¡Suscríbete al canal! Y estos niños empiezan a jugar a la guerrita, entonces a su vez explorando un nuevo lugar donde ellos nunca habían estado y empiezan a jugar en este lugar descubriendo muchas cosas para ellos como niños y al final pues se ven envueltos en algo sorprendente dentro de su imaginación que hace que cambie toda la perspectiva del juego. La idea pues siempre ha tenido la necesidad de contar historias y la idea de este corto ha sido una evolución de diferentes intentos de hacer un cortometraje. Pero se podría decir que la base de toda la historia está en una fotografía que vi cuando era la guerra del golfo donde entrenaban niños de 10, 8 años, entonces entrenaban para la guerra. Y uno miraba la foto de este niño cargando un AK-47 dispuesto a matar y yo me pregunté dentro de la imaginación o dentro de la inocencia de un niño, ¿qué se imaginará este muchacho? O sea, ¿estará consciente de lo que está realmente pasando de que está dispuesto a matar a otras personas? Me impactó tanto esa foto que quise hacer algo acerca de eso, quise hablar un poco de eso. El corto fue evolucionando. Al principio sí era un niño dentro de una guerra donde él nunca había matado a nadie y no hallaba qué hacer. Y él duda al momento en que le toca enfrentarse a su enemigo. Pero al final pues se empezó a ser muy oscura y muy cruda y la fui modificando y modificando hasta dejarla un poquito más light. Como te estaba comentando, la idea principal era llegar a los niños y quería transmitir, son diferentes tipos de cosas, ¿verdad? Hasta donde va incluido inclusive la colorimetría del cortometraje, como la historia, como los personajes. Pero siempre he enfocado a la perspectiva de un niño y de hecho casi todas las tomas están hechas más o menos a ese nivel, al nivel de un niño. Entonces por eso mi objetivo principal era dar un mensaje a los niños donde inconscientemente ellos vieran la guerra como es. No como un juego, sino como es realmente el hecho de que una guerra sufren muchas personas. Pero sin caer en algo demasiado crudo, donde un niño tal vez lo vea una vez y nunca más lo vuelve a ver. Sino que andaba buscando que los niños la puedan ver varias veces, porque siento yo que es una forma más fácil de entrarle a la mente de un niño y ver si se puede sembrar de alguna forma algo de conciencia en los niños. Casi siempre uno se enfoca mucho en los retos que van surgiendo en el camino. El primer reto es cómo cuento esta historia. Ese es el primer reto que uno se enfrenta, porque siempre es una laguna donde están todas las cosas flotando y cuesta realmente ubicar esas cosas y darles sentido. Entonces, una vez, pues ya pasando esa etapa, que para mí sí es complicado, ya la parte técnica se me hace un poco más fácil. Ya sabiendo cómo lo voy a hacer, entonces es un poco más fácil resolverlo en el técnico. Cualquier libro o tutorial no le ayuda a resolver el problema, pero cómo contar la historia no es tan fácil de resolver. Creo que esa fue una de las etapas más complicadas, fuera de los inconvenientes técnicos y todo. Es realmente la parte de narrativa o la parte de la creatividad. Creo que esa es la que consume gran porcentaje de los dolores de cabeza. Bueno, he tenido todo tipo de comentarios. Gracias a Dios, pues la mayoría son positivos. Dentro de, a nivel nacional, a la gente le ha gustado mucho. Y, inclusive, a pesar de, inclusive los que no son niños, lo ven y les gusta, les gusta el mensaje, les gustan los colores, les gustan los personajes. A nivel internacional, pues también ha habido buena aceptación. Lógicamente estamos hablando de que hay niveles mucho más altos de competencia. Pero sí he tenido buenos comentarios, inclusive de gente profesional, de estudios profesionales de animación, donde han apreciado el esfuerzo, más aún en el hecho de que para una producción animada se ocupa a muchas personas y mucho tiempo. Y, al final, pues, ellos admiran el hecho de que, a pesar de que es un país donde no hay una industria y es un país donde no tenemos todas las facilidades o no tenemos los grandes estudios o gran cantidad de personas calificadas, aún así se estén haciendo cosas. Básicamente esa es una de las cosas que más se ha valorado en el extranjero. Y aquí, pues, no ven ese tipo de cosas técnicas o de logística, pero sí ven el hecho de la historia o ven la cosa de los personajes. Y no, sí, sí, hasta ahora he tenido buenos comentarios de la mayoría de las personas. Y, pues, lo han visto en más o menos como en 38 países. Ha estado clasificado en varios festivales y ha ganado un premio en Perú a Mejor Cortometraje Animado. Entonces, creo que, pues, el esfuerzo ha valido la pena y no queda más que buscar una forma de seguir avanzando y mejorando cada día. Bueno, yo invito a todos los, la audiencia que existe para que vean el cortometraje, lo vean, pues, les solicito que lo vean de una forma analítica, porque siempre es muy bueno, pues, recibir el comentario de las personas, porque a veces yo me siento más bien satisfecho cuando la gente ve algo y me lo comenta, ya sea positivo o negativo, porque quiere decir que no solamente lo vio con los ojos, sino que lo observó, lo analizó, entonces le llamó la atención. Por lo tanto, el esfuerzo siento que es valorado, aun cuando le ven los errores o le ven las virtudes, siempre es gratificante saber que las personas, pues, se dedicaron su poquito de tiempo y lo analizaron y lo captaron. Y, pues, más que una invitación, pues, es un agradecimiento de antemano el hecho de que puedan ver el cortometraje y a su vez dar sus comentarios acerca de él y, pues, también que lo puedan comentar, porque con sus amigos, debido a que mi principal objetivo es que lo vea todo el mundo y mientras más personas lo vean, pues, siento que realmente valió la pena hacerlo.